Te lo juro que hay que ir con vos Ya yo dije que este es el primero que voy a jugar mas asi 3 Marico cero locura voy a meter en esta partida El primero que te salga El primero que te salga ¡Arriba! 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 ¡Dios! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Dios! ¡No! ¡No! me voy a mear de la risa 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 me va de la risa me voy a mear 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 de la risa papi, papi me voy a mear de la risa 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 Yo lo tengo por AT&T, quien te va a meter en Infinity Yo lo que veo aquí es videos y vergas así Marvel y DC Comics, vergas secreta, mira Batman de Lego, háblale No se que va a haber No, no hay películas de Batman, perdición cual es la verdadera Está ahí claro papi, me da una cuca destructiva No hay películas de la guerra Ay verga Michael, vos se quedan estudiando para el mar hablando huevonas tuyas Como cosa rara pues El maldito dijo Mira, si vos le queréis alquilar un bote a Michael Tiene que estar pila porque lo que terminas alquilando son las balsas que van para Cuba Maldito palmar si es rata marisco Más de la pauta ¿De qué paniza? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe con flor? y con la mano no va arriba uy me salió que leche aparezco ahora fue una leche como moto su comité vamos para atrás marica chapa hermano bye el tiro esta cayendo cuando se cae si marica cuanta cuanta oh tu enemigo tu enemigo fue enviado al gulag luchan por una oportunidad de re-deploy tu enemigo se re-deploy tu enemigo tu enemigo eh tengo una tienda portátil tu enemigo fue enviado al gulag maldición mira donde cae el draw arre cuanta me cuesta el IV con el con la verga esto que me esta afectando que me esta afectando adiós otro coño y el coño que me mató también tiene especialista dícete no que no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Michael da el o... aico! listo Esto es patrón cepillo Aquí hay armas marico No voy patrón coño a la madre Marico, querrán aquí una caja de escudo y una caja de bala Aquí pongo una mamá Una más cara Un preciso Yo no Hay que quitar un tío todo esta verga marico Digo, jodame, es un huevo anda Tres huevos burro, maldito ¿Qué? Aquí otra caja Acá se puede comprar Diego de verga para el dron yo no tengo la malparilla pelicula de batman maldita soy yo que la queria ver ah la verdad la queria ver me daba mas igual que la verga pero no la tengo a hablarle va a salir Godzilla Godzilla en Warzone maldita porque me revivi ya esta para el dron maldita maldita para allá vamos a ver si esta fuera o no jajajajaja jajajajajaja mira que hay aqui una lupa maldita Michael tenemos uno ahí cuantos son? maldita 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 marikos son buenisimos son buenisimos ooh no marikos y me parece una vida bueno fue mi día la Jeta en Morta Panquea contra un sol te da la victoria FIFA Si te voy a arrumar Le echo gula Juan Pablo Si vos ganas este gula Con categoría Porque te van a dar la pistolita La magnum Te declaro mejor que palmar Vamos a matar con el cuchillo Solo con el cuchillo Maradita arma Se mueve mucho No, es un palo horrible Un palo horrible Yo no Yo no Juan Pablo es una panqueca no joda Sin azúcar Quiero jugar FIFA Marico Marico